Hola, hola, ¿qué tal? Mi gente hermosa, les habla su amiga Estrella Almada Cervantes, actriz y productora de la ciudad de Rosenberg, Texas, y estoy aquí súper feliz y encantada porque en este momento ustedes van a disfrutar de una película más de esta, su casa productora Estrellas Productions, y la película es Jesús Calvario de Lágrimas. Esta película fue filmada en Michoacán, Uruapan y sus alrededores. Así que bueno, se las recomiendo muchísimo, disfruten la película, recuerda si no te has suscrito a este tu canal, suscríbete y activa la campanita para que disfrutes de nuestras historias. Te dejo para que disfrutes de la película, recuerda dejarme tus comentarios, te invitó tu amiga Estrella Almada Cervantes. Hasta la vista. Espero no volver a verte en ese lugar. Eso se lo prometo jefe, pague por algo que no cometí, por eso jamás voy a regresar a este lugar. Eso dicen todos, pero el tiempo que estuviste aquí, sé que estás pagando por una injusticia. Pero nunca es demasiado tarde para comenzar con una nueva vida. Pues sea lo que sea, ya estás en libertad. Me imagino que vas para Siracua. Sí, ese es mi pueblo, yo soy de rancho. Yo nací ahí y llevo muchos años de no ir a mi pueblo. Tanto tiempo de yo estar aquí y nunca supe que usted era de ese pueblo. ¿Y para cuándo va? Pues aún no tengo para cuándo, pero sé que tengo que regresar. Mejor agarra el camino, el pueblo está muy lejos de aquí. Que tengan mucha suerte. Muchas gracias, paisano. Señor, condúceme por el buen camino. ¿Para dónde va, amigo? Voy para Siracua. Justo, súbase, lo dejo a pie de carretera y usted le camina. Se le agradezco, buen hombre. ¿Para? Todas, están las discapando. Muchas gracias, que yo le acompañe en su viaje. Oye, ¿usted acaba de salir de la cárcel? Sí, así es. Ahora solo tengo que buscar mi paz interior. El perdón es un regalo silencioso. Espero que encuentre esa paz que tanto busca. Muchas gracias, que Dios lo acompañe en su camino. Igualmente. Lo bueno sigue, es que estamos aquí echando unas, pero está buena la calor. Ey, amigo, tú no eres de por aquí, ¿verdad? Sí, amigo, sí soy. Solo que hace mucho tiempo que no vengo a mi pueblo. Pues hándate con cuidado, ya que la gente extraña aquí no es bienvenida. Como le digo, yo no soy ningún extraño. Es más, mis padres me dejaron las tierritas aquí y vení a trabajarlas. ¿Y quiénes eran tus padres? Doña Utilia y don Ismael Godínez. Uy, el viejo borrachillo. Ya tiene años que se fue la de aquí. Tenga cuidado con sus palabras, señor. Él no se metía con nadie. ¿Hasta regiego salió este cabrón, eh? A mí se me hace que le damos su boleto de regreso. Gracias. Pues Dios se me hace que hay que sacarlo a patadas. Del pueblo. ¡Ey, ey, ey, ey! El muchacho no se mete con ustedes. Usted cálmense, viejo, inútil. y creo que te metiste con la gente mala no se preocupe señor en el pueblo soy conocido como el viejo Rufino mucho gusto señor Rufino yo soy Manuel Rodríguez para servirle seguro tú eres hijo de Ismael él hablaba muy bien de ti cuando estabas en en la cárcel pero ya cumplí con mi sentencia perdón amigo no quise ofenderlo ¿y ese dinero? tómelo, de algo le puede servir amigo pienso que en ese momento le puede servir mejor a usted hoy por usted, mañana, por mí uno nunca sabe pues muchas gracias pero en ese tiempo es difícil ver que alguien ayude a un pobre usted no es pobre es más rico que muchos de aquí al tener tal sabiduría entiendo por qué su papá se expresaba tan bien ahora entiendo por qué ha hablado de usted adiós a m Manuel, hijo Dios escuchó mi plegaria Sí, Padre, estoy de regreso No cabe duda que la misericordia de Dios es infinita Muchas gracias por sus oraciones Siempre supe que fuiste inocente Que te culparon de algo que no cometiste Pero y bueno, ¿y esa sangre? ¿Qué pasó? Oh, no, nada de cuidado Unos hombres quisieron atacar al viejo Rufino Ay, hijo, ¿y tú te metiste? De verdad que los problemas, no, 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 tú no los buscas Sino que ellos solitos llegan a ti Pero no se preocupe, ¿todo terminó bien? Bueno, eso esperemos Porque ya ves en la que te metiste Te acusaron de asesinato Sí, Padre Eso fue una verdadera pesadilla No es justo Tú me pediste dinero Y no dudé en ayudarte para lo de tu campaña Yo no te obligué a que me lo dieras Pero era de esperarse Me tenías que devolver el favor Y ahora yo lo necesito Aún soy el candidato Deja que llegue al poder Y ya vemos Pero yo ahora necesito de tu apoyo Pero te repito Aún no tengo el poder Además El apoyo que me pides es demasiado arriesgado Pues yo no sé cómo le vas a hacer Si no me vas a conocer Haz lo que quieras Recuerda que solo tenemos un acuerdo de palabra Creo que has firmado tu sentencia Mira, cabrón A mí no me amenaces Te puedo meter a la cárcel, cabrón Vámonos Vámonos Y este de dónde salió Nos estaba espiando Es de este pueblo Creo que se llama Manuel Ahora sí estamos en bronca No debiste haber matado a Carmelo No había de otra ¿No viste que? No pagó después de todo lo que le ayudé ¿Qué con este? Lo rematamos y lo tiramos A la barranca A este le vamos a cargar el muertito Así nada más Que no ves que toda la gente Sabía que tenía tragos con el candidato Ah, pues podemos limpiar el arma Y dejamos sus huellas sobre el muertito Pues a darle Después avisamos a la autoridad Hay que buscar quién será el nuevo candidato sucesor Eso lo veremos después Nosotros, como Poncio Pirato Nos lavamos las manos A verle Cuando desperté Estaba tras las rejas Y todos me culpaban de un delito que no cometí Sí, hijo El resto de la historia me la sé de memoria Fuiste inculpado de algo que no cometiste Nadie creyó en mi historia Solo usted, padrino Yo no dejé de investigar Después me enteré De que Ramiro tenía nexos con Carmelo El candidato Sí, hijo De eso estoy seguro Pero no hemos podido demostrar nada Así que tenemos que desenmascarar a Ramiro ¿Y ya para qué, padrino? Si ya pagué ante la justicia Bueno, sí Ante la justicia del hombre Pero no ante la justicia divina ¿Y quién me va a regresar a mis viejos? Si mi madre se me fuese el mismo día Ay, hijo Pero la verdad Va a salir a la luz Tengo miedo de regresar a la prisión Cuando sientas miedo Confía plenamente en Dios Confía en Dios Y alaba su palabra Confía en Dios Y ya no sentirás más miedo Tienes razón, padre Dios es grande ¡Hijo! ¿Qué sucede, madre? Tu abuelo se nos muere ¿Pero cómo? ¿Qué pasó? Ese es su estómago Le duele mucho Hay que ir por la medicina Que el doctor le recetó Y mi padre ¿Por qué no vino a avisarme? Ya sabes Tu padre siempre borracho Como siempre Oiga, pero Ahorita el río está bien Crecido Está Ha llovido mucho Lo sé, hijo Pero hay que ir Si no, mi padre se me muere Mire, está bien Yo voy Y usted regrésese Yo voy contigo Yo voy contigo Pues no estoy de acuerdo Pero Vámonos 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 Bueno, madre Yo veo el río Muy profundo Lo sé, hijo Pero lo tenemos que intentar No hay de otra Vamos Vámonos 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 ¡Vadre! 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 ¿Por qué se viene el beacrucis de Jesús de Nazaret? ¡Vamos a estar muy ocupados! Pues si yo en algo le puedo servir. Con gusto. Muy bien, hijo. Gracias. Por ahora, ve con Dios. Yo sé que pronto vas a encontrar tu paz interior. Muchas gracias, padrino. Con permiso. Dios te bendiga. Acabo de ver a Manuel Hasta ahijado Pero dígame ¿Qué le dijo? Ay mira, que metiche eres Padre, usted sabe bien que yo estimo mucho a Manuel Sí Esa familia se terminó En un abrir y cerrar de ojos Ay padre, pues que le digo Manuel perdió a su madre Perdió a su padre Y para acabarla de fregar Lo meten a la cárcel Por eso tenemos que tener cuidado Tenemos que estar al pendiente de Manuel Para que no se metan problemas Y mucho menos con ese tal Ramiro Padre, pues eso yo lo veo difícil Ramiro es bien canijo Y Manuel Manuel es de mecha corta Mira, pues esperemos que eso no pase Por ahora Ve y busca a María Y dile que Manuel está de regreso ¿Y por qué mejor no dejamos que ella vaya? Porque no creo que vaya Además tenemos que echarles una manita Mira, yo te puedo asegurar Que después de ver a María Él va a querer rehacer su vida Entonces usted quiere que yo la haga de cupido Mira, llámale como quieras Pero ve, ándale Pero no se enoje, padre No, no me no Nada más quiero que me obedezcas Pues déjeme que voy volando Se vienen las nuevas elecciones ¿Por qué no participas en ellas? Porque son puras broncas Pero estamos adentro Y tendríamos las puertas abiertas Bueno, pensándolo bien No estaría mal Manejar la corrupción a nuestro antojo Tienes buenas ideas, Jacinto Por eso eres mi brazo derecho Malas noticias, patrón Tú parece que viste al diablo ¿Qué es lo que sucede? Me acaban de avisar Que Manuel está de regreso en el pueblo ¿El hijo de Ismael Borrachín? Ese mero Entonces ya cumplió su sentencia ¿Y qué tal si viene con la cola entre las patas? ¿O viene a buscar quién se la hizo? Pues se va a encontrar Con su nueva sentencia de muerte ¿Se fue directo para la iglesia? Creo que es el alejado del padrecito Ese padre Está causando muchos problemas Da mucha lata Pero él es un hombre de Dios No creo que se meta en problemas ¿Pero podría echarnos al pueblo encima? ¿Y qué tal si ese Manuel Viene a buscar quién se la hizo? Tienes razón Habla con el brujo Y sus hombres Y que le den un recordatorio Una pequeña calentadita tal Manuel No se preocupe, patrón De eso yo me encargo Bueno Yo me retiro Porque tengo un pendiente Con permiso ¿De qué pendiente habla tú? Ando desvolado con la María ¿Pero qué hijo? ¿No era novia del tal Manuel? Eso fue antes Ya lo conoces Ramiro es muy aferrado Pues hay que tener cuidado Puede que después haya problemas Bueno Te dejo Voy a arreglar el encargo del patrón Uno de los dueños Mezco Tienes Y Tienes 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 ¿Qué no me ibas a decir que ya estabas en el pueblo? Primo Teo, perdón, apenas fui a ver a mi padrino y me vine para acá y mira nomás cómo está Sí, se mira muy mal Yo vine a una ocasión con el afán de limpiarlo, pero la gente de Ramiro no me dejaron Ese maldito ha sido el causante de toda mi desgracia Ese y su maldita ambición lo han cambiado todo y desde entonces él es más rico Pero es mejor dejar las cosas en manos de Dios Pero primo, no es justo que esos hombres se anden burlando de todos Confía en Dios y alaba su palabra, confía en Él y no sentirás miedo Bueno, ¿y María ya sabe que estás aquí? No, primo, ya después voy a buscarla ¿En qué te puedo ayudar? Tú dirás, primo, ¿por dónde quieres comenzar? Pues ya está, vamos a dejar tu rancho como en los viejos tiempos Vamos a pegarle María, ¿cómo has estado? Muy bien, Tomasito ¿A qué se debe la visita? Te traigo un mensaje del Padre Ignacio De seguro es porque ya se viene la celebración de la crucifixión de Jesús No, es algo más grande y te va a gustar Déjate de rodeos y dime cuál es ese mensaje Manuel Manuel está de regreso Déjate de bromas No es ninguna broma, yo los vi Fui a ver a su padrino Los vi con mis propios ojos ¿Y aún sigue en la iglesia? No creo Creo que iba para su ranchito Bueno, pues Dale las gracias al Padre por el mensaje De tu parte Pues yo ya me voy Anda, ve con Dios Ey, ¿tú qué fregados haces en la casa de María? Creo que no tengo por qué responderle Mira, Tarado No le hagas al valiente Ni tampoco me amenaces, señor Ah, sí eres valiente No sabes que yo te puedo dejar marcado de por vida Marcado, marcado Ya estoy de por vida ¿Por qué no lo ve? Si te vuelvo a ver por aquí Te voy a quitar lo chistoso Que Dios lo bendiga Marado Sí Señores, les tengo un trabajo Pues si hay dinero de por medio Claro que se puede hacer algo Ya saben que con Ramiro no hay problema alguno ¿Y de qué se trata? Es de callar a alguien ¿Hay que darle cuello o qué? No, tranquilos Es solo de darle una calentada Y haciendo así Te va a costar 10 de entrada Y 10 a la cabra de la vida Me parece muy bien Perfecto Vamos a necesitar Detalle del plebe Es un culano que acaba de llegar aquí al pueblo Manuel Godínez Sí ¿Sabes qué? Eso te va a costar el doble ¿Pero por qué el cambio? Ya habíamos quedado en algo Lo que pasa es que ese plebe es duro de pelar ¿Verdad tú? Sí Así es Duro Así que sí O sí A Ramiro no le va a gustar esto Pues si no se puede Pues no hay trato Está bien Traigo 5 mil más El resto como siempre Parece perfecto Venga la lana Pero si fallan No nos conocemos De eso no te preocupes Si fallamos a la primera Lo volvemos a intentar Hasta acabar con el talo Cualquier cosa me pueden tener al tanto Claro Pues es momento de acabar con ese cabrón De todas maneras Íbamos a buscar desquite gratis Y ahorita que tenemos una lanita extra Mejor Y ya mañana iniciamos el jale Pues estoy de acuerdo con eso ¿Qué más con un dinerito extra? Saludcita 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 Mira, padre Sí Aquí te mandó la señora Juanita Para la mecedora Que le vas a hacer Ah, esa señora Sí que es cumplidora Me gusta que la gente Hable bien de ti Bueno Le hacemos la lucha Dicen que eres un buen carpintero Pues sí Le hago la lucha Para ser buen carpintero Solo que me dijo que Quedaste de entregársele ya el próximo domingo Bueno, tengo que darme prisa ¿Quieres que te ayude? No, mejor ve a levantar la cosecha, hijo Está bien Cuando vengas, te voy a enseñar el oficio Eso me encantaría Bueno, al rato nos vemos ¿Y esta cruz, primo? La encontré aquí tapada Tu padre sí que hacía buen trabajo Y bueno, ¿qué piensas hacer con ella? No sé, mi padre la hizo con sus propias manos Quizá conservarla ¿Y por qué no se la llevas a tu padrino? ¿Ya se vienen las celebraciones? Puede ser que tengas razón Y cuando tenga un poco de tiempo, se la llevo Bueno, ¿y qué vamos a hacer hoy? Vamos a trabajar en los corrales Y cuando tenga un poco de dinero Voy a comprar unos chivos y unas gallinas Pues manos a la obra ¿No pensabas avisarme de tu regreso? María ¿Tú? Mejor me voy a revisar ¿Cómo andan los alambres? Fue mi padrino quien te avisó, ¿verdad? Sí Pero no sé por qué no fuiste tú ¿Por qué no tuve valor? Para decirme que ya estás de vuelta Para decirte que tú no tienes por qué cargar con un expresidiario Sé que tú fuiste inocente Y te sigues culpando por algo que tú no hiciste Pero tú tienes derecho a encontrar a alguien que te merezca Ese alguien lo he estado esperando Yo creo en ti y en tu inocencia Esa solo fue una mala jugada de la vida La misma que se llevó a mis padres Yo juré ante la tumba de tu madre que te esperaría Yo nunca te he olvidado Aunque tú decidieras que no te visitara No era el lugar para ti ¿Por qué decidiste por mí? Porque no quería arrastrarte con mi problema Siempre le pedí a Dios por ti Para que te diera la fortaleza de soportar tal injusticia Fue difícil Solo leía la Biblia en mis momentos de amargura y... Que fueron muchos Y pensaba en ti Yo siempre te he amado Y siempre soñé con este momento Dios es bondadoso Y prometo ante Él hacerte feliz Yo sé que cumplirás tu promesa Te amo Tus palabras son alentadoras Y yo también te amo Eso no le va a gustar a Ramiro ¿Qué tal Tomasito? ¿Ahora para dónde? Ya sabe que yo soy el mensajero del Padre Ignacio Ah, tú eres el mensajero de Dios Uy, esas palabras me halagan Don Rufino Pero yo solo soy un servidor del Padre Él es quien tiene la palabra de Dios Y fíjate que el Padre es bien querido por el pueblo ¿En qué le puedo ayudar por ahí? Oiga, pero cuénteme ¿Qué razón me da de su hijo? De mi hijo De mi hijo, no sé nada Yo sé que un día va a volver Solo espero que vuelva aún cuando yo esté vivo Sí Ya verá que sí Todavía tenemos Rufino para rato Dios te oiga Tomasito Bueno, me tengo que ir Pues por ahí lo esperamos Ya veremos Tomasito Que tengas bonito día Que Dios lo acompañe Muchas gracias Mira, ¿qué es lo que te sucede? ¿Viste a hacer lo que te dije? Eso iba Cuando encontré a Manuel y a María Y María estaba con él ¿Qué estaría haciendo María ahí con Manuel? Están muy abrazaditos De seguro ese cabrón la estaba obligando Ahorita mismo voy a ir y le voy a partir su madre ¿Recuerda que ella era novia de Manuel? Era, pero ahora esa mujer va a ser mía Ella no piensa lo mismo No importa lo que ella piense ¿Y tú fuiste a contratar a quienes te dije? Sí, patrón Hoy mismo hacen ese jale Pues ahora Él se va a quedar sin sus tierras Y María va a ser mi mujer Dicen que el buen entendedor Pocas palabras Yo me retiro Mañana nos vemos Muchas gracias por tu ayuda, primo Sin ti todo hubiera sido más difícil Tu primo siempre ha estado al pendiente De que no me falte nada Y lo sé Gracias, primo Yo me retiro Miren nada más Qué suerte la nuestra Llegamos a la hora de la reunión familiar ¿Qué fregados quieren? ¿No les bastó la fría que les puse? Esta vez va a ser muy diferente, cabrón Manuel, ten cuidado Estos tipos son unos malditos Hazle caso a tu noviecita Tiene toda la razón Por cierto, qué guapa es Tranquilo, primo Tranquilo Estos ya se van Ah, cabrón ¿Pues quién nos va a correr? Pues yo mero Pues no veo a nadie más Háste para atrás ¡Cambio! Ajá Ah 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 Oh Ah No O se largan de aquí o les perforo la panza. Te juro que nos volvemos a ver muy pronto. ¿Qué esperan, pues? ¡No las vas a pagar, cabrón! A estos ya les di una friega, pero veo que son bien rencorosos. Estos son unos necios y no te van a dejar en paz. Voy a ir a ver a los rurales y a darles parte. Tú no te metas. Yo me encargo. Sí, amor. Tu primo tiene razón. Otra vez gracias, primo. Yo me retiro. Tengo que ir a ver a mi padrino. ¿Vamos? Sí, amor. Lo que tú digas. Bendito sea Dios. Qué gusto me da verlos juntos otra vez. Padre, dele un jalón de orejas a su hijado porque no me buscó cuando llegó. Porque sé que fue usted quien le dijo a María de mi presencia. No, 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 no. Fui yo. ¿Ya ve que sí funcionó eso del cúpido? Sea lo que sea, me da mucho gusto verlos juntos otra vez. ¿Y para cuándo es la boda? ¿A qué pasó, padrino? Pues apenas acabo de llegar. Tengo que trabajar bien duro. Ay, yo ya me estaba saboreando el mole. Ay, tan bonita pareja que hacen. Ya pronto será. Pero como dice Manuel, todo a su tiempo. Bueno, a lo que vine fue a traerle una cruz. Estaba en el taller de mi padre. Les puede ser muy útil para el diagrosis. Ah, muy bien. ¿Y en dónde está? Aquí está afuera. Muy bien. Te la traigo. Muy bien. ¡Santo Dios! Manuel, eres la misma imagen de Jesús. Amor, el padre tiene razón. Como le dije, vine a traerle a la cruz. Oye, hijo, ¿te gustaría personificar a Jesús en su calvario? No, padre, ¿cómo cree? Hay tantos hombres que han entregado su vida entera a Dios. Entonces, yo no sería digno. Pero, hijo, tú eres el claro ejemplo de un hombre que ha sufrido de injusticias. Además, das todo a cambio de nada. Amor, el padre tiene razón. Además, esto nos serviría para superar tantas pruebas que Dios nos ha puesto. Bueno, con una condición. ¿Y cuál es esa condición? De que ella haga el personaje de María. ¿Y tú qué dices, María? Para mí sería un sueño hecho realidad. Bueno, pero... Usted va a tener que ayudar a vivir mucho, ¿eh? Me pongo en sus manos. No, hijo. Todos tenemos que ponernos en las manos de Dios, padre. Es que el padre tiene toda la razón. Gracias. Buenos días, señores oficiales. Buenas, buenas. ¿En qué le podemos servir? Pues verá, vengo a levantar una denuncia. ¿Una denuncia? ¿De qué se trata? Hace unas horas estuve en el rancho de mi primo. Cuando llegaron unas personas a molestar. Eso ocasionó una pelea. Ah, caray. ¿Y estos tipos iban armados o qué? No, yo solamente miré un cuchillo. ¿Y qué bueno que ocasionó esa pelea? Pues no lo sabemos. Solo llegaron de provocadores. ¿Y saben los nombres de los peleoneros que llegaron? No, los nombres no los sé. Pero a uno le decían el brujo y a otro el canelo. Ah, bueno. Ya sé de quién nos está hablando. Esas personas ya tienen varios reportes aquí con nosotros. El temor es que regresen al rancho de mi primo. ¿Y quién es su primo? Pues Manuel. Manuel Godínez. Manuel Godínez. Mira nada más. Ese hombre acaba de salir de la cárcel. Y estuvo por homicidio. Pero él ya cumplió su condena. Además lo inculparon de un delito que él no cometió. Pues sí, pero desafortunadamente él estuvo en prisión. Y convivió con criminales, asesinos, ladrones y demás. Pero se puede andar en el fango sin mancharse. Bueno, eso no es nuestro asunto. A nosotros nos pagan por darle seguridad a la población. Así que vamos a tomar cartas en ese asunto y usted. Así es. Pero por favor, dígale a su primo que no se mete en problemas. Porque puede regresar a prisión, ¿eh? No se preocupe. Yo se lo digo. De eso yo me encargo. Muy bien. Bueno, con permiso, señores oficiales. Que le vaya bien. Capitana, esos tipos ya tienen varios reportes. Son peligrosos y hay que tener mucho cuidado con ellos. Ya lo sé, López. Ya lo sé. Porque precisamente por eso tenemos que darnos prisa y parar esto antes de que se haga más grande. ¿Entiendes? Así que bueno, andando. Como se ordene, Capitana. Camina con ganas, López. Amor, no quisiera separarme de ti. Ni yo tampoco. Pero ahora el tiempo y la vida es nuestra y nadie nos la va a quitar. Tienes razón. Además, estoy muy contenta de que hayas aceptado el papel de Jesús. No va a ser fácil. Bueno, mi amor, me tengo que ir. Tengo bien mucho trabajo en el rancho y luego vengo a buscarte. Mejor te llevo de comer. Me parece perfecto. Allá te espero. Bien. 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 Suelta tu arma, suelta tu arma, suéltala, ahora sí cabrón, te llegó tu hora, no las vas a pagar todas juntas, ¿de qué hablan si yo siempre solo me defendí? Lo que sea, pero ya te cargó la chingada, bájala, bájala de una vez, ahora sí compa, vamos a poder hacer justicia por mano propia, solo existe la justicia divina y de esa nadie se escapa, justicia divina, la madre cabrón te cargó la chingada, ahora sí, di tus últimas palabras, encomiéndate a Dios. ¡Tiren sus armas cabrones! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estás bien? Sí, muchas gracias. No, de nada. Al contrario, dale las gracias a tu primo Teo, que fue el que nos avisó de los problemas con estos tipos. ¿Qué problemas tenía usted con ellos? No, 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 yo ninguno. Yo siempre solo me defendí. Mire, vamos a hacer caso omiso a todos los detallitos que tiene con esta gente, por la situación que tiene usted con la justicia. Como le digo, yo nunca tuve ningún problema con ellos. Yo siempre solo me defendí. Bueno, sea como sea, por favor, evite meterse en esta clase de problemas. Está bien, ya me puedo ir. Sí, sí se puede retirar, pero le recuerdo una vez más, no se meten más problemas. Nosotros haremos el reporte, de cualquier manera estos tipos ya tenían muchos detallitos ahí con la justicia. Está bien. Muchas gracias, con permiso. Que te vaya bien. Tenga tres por 45 a 11, hay dos muertitos que tuvieron un enfrentamiento con nosotros. Comando, comando, acá por ahí mandamos los funerales. Dale. Enterado, pendientes. ¿A quién esperaba? ¿De seguro al presidiario de Manuel? No lo ofenda. Él ya cumplió una condena por un delito que no cometió. Esa canción ya me la sé, pero no vengo a hablar de ese hombre. La vengo a ver a usted. Ya se lo dije. Yo jamás le di motivo. Además, mi novio ya regresó. Pero no va a ser por mucho tiempo. La gente que cae en la cárcel tiende a regresar. Además, a ese hombre no le conviene. Yo puedo darle todo lo que usted quiera. Deje de atormentarme y váyase de mi casa. Le voy a dar gusto, pero vas a ser mía. Eso nunca. De nunca. Sínteme, sínteme. Déjame, déjame. Maldito desgraciado, lárgate de mi casa. Eso ya me lo han dicho, pero sabes una cosa es lo que menos me importa. Eres un maldito desgraciado. No. No. No, no. 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 ¿Y ahora qué es lo que sucede? Trae una cara como de problemas. Mataron al Brujo y al Canelo. ¿Quién chingados fue? Fueron los rurales, patrón. Fueron esos idiotas. Ahora no hay nada que hacer. ¿Qué fue lo que pasó? Ellos intentaban cumplir con su jale, pero por desgracia les cayeron los rurales. Ya lo habían intentado varias veces, pero fallaron. Ya pusimos sobreaviso a los rurales. ¿Ahora qué habrá que hacer? No habrá de otra más que callarlo. Hay que hablar con él para ver qué tanto sabe. ¿Quieres que me encargue? Encárgate para ver eso. Vamos a tener que citar a todos los que están en la lista para darles a cada uno su papel. Ay, padre. A mí estas fechas me ponen muy triste. A ti todo te pone triste. Pero bueno, son fechas muy importantes para todo cristiano. María, hija, ¿qué te trae por aquí? Ay, estoy muy asustada, padre. Tomasito, Esther, váyanse a lo que les dije. Ay, padre, lo podemos hacer más al rato. No, Tomasito, ve ahora a hacer lo que te dije. Está bien. Ahora sí, ¿qué es lo que te aflige? Fue Ramiro a buscarme. Quiere que me vaya con él. Ese hombre siempre ha querido estar a tu lado. Y siempre lo he rechazado, pero esta vez me amenazó con que si no lo hago, va a hacer algo para que metan a Manuel a la cárcel. ¿Y Manuel sabe algo de Ramiro? No le he dicho nada. Ya lo conoce y es capaz de todo. Alguien tiene que detener a ese hombre. Quise venir primero con usted, pero creo que lo mejor sería ir con los rurales. No, 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 hija. Eso podría poner en peligro la libertad de Manuel. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Yo voy a ir a hablar con Ramiro. Algo podremos conseguir. Padre, por favor tenga mucho cuidado. No quisiera que usted salga lastimado. No te preocupes, hija. No creo que ese hombre se atreva a tocar a un representante de Dios. Tenga mucho cuidado, padre. Sí, hija, no te preocupes. Dios siempre está con nosotros. ¿Qué se le ofrece, curita? Eres un cobarde. A una mujer no se le trata con amenazas. Si viene de Redentor, le sugiero que mira sus palabras. No te tengo miedo. Si no le tengo miedo al diablo, mucho menos a ti. No me haga que le falte el respeto, padre. Mira que debajo de esta sotana también hay un hombre que sabe pelear. Es mejor que se retire o me va a colmar la paciencia. María, pues entonces deje en paz a María. Se lo vuelvo a repetir. Es un asunto que a usted no le importa. María va a ser mi mujer, pese a quien le pese. Te recuerdo que existe la justicia divina. Déjese de palabras santurronas y deje que el mundo ruede. Y avísele a Manuel que se retire de María. No sé por qué tanto odio a Manuel. Él jamás se ha metido con nadie. Ya se lo dije. María no está a su alcance. Veo que Dios no puede hablar en tu vida. Pues en tu corazón solamente ayudo y rencor. Es algo que a usted no le importa. Me está colmando la paciencia, padre. Espero que me hagas caso. Porque de lo contrario, yo mismo voy a ir a ver a los rurales. ¿Es una amenaza? No, hijo. Es una advertencia. Este padrecito es muy valiente. Estuve a punto de darle una bofetada. ¿En ese momento nos hubiéramos echado al pueblo encima? Es el momento de hablar con Manuel. Jacinto, encárgate de que Manuel venda sus tierras para que se largue de aquí. Que te acompañe, Ramón. ¿Y si no quiere vender? Va a vender, quiera o no. Primo, supe que tuviste problemas con esos tipos. Sí, y gracias a ti y a los rurales estoy bien. Por desgracia esos hombres perdieron la vida. Primo, eso no te iban a dejar en paz. Lo que pasa es que no somos nadie para quitarle la vida a nadie. Para mí que alguien está detrás de todo esto. Además, tú no le haces daño a nadie. ¿Qué se les ofrece, señores? Mi patrón, ¿le han interesado estas tierras? No había con quién negociar. Sépanse que estas tierras no están de venta. Le podemos ofrecer una buena cantidad. Además, están muy descuidadas. ¿Qué? ¿No escucharon a mi primo? No están en venta. A don Ramiro no le gusta que lo contradigan. Yo conozco a esa persona. Está acostumbrado a imponer su palabra. Solo para que no vaya a haber un malentendido. Díganle a su patrón que gracias por su interés. Ahorita las tierras no están de venta. Si nosotros decidimos vender, yo les aviso. Yo a usted lo conozco. Usted es quien mató a don Carmelo. Yo jamás le he quitado la vida a nadie. Si me culparon fue porque yo me di cuenta quién lo hizo. Solo que la justicia nunca me creyó. ¿A poco lo reconocerías? Por desgracia, no. Alguien me golpeó y desperté en la cárcel. Bien, si decides vender, nos avisas. Estos piensan que soy un tonto. Ellos trabajan para Ramiro y fueron los que me inculparon. ¿Y por qué no vamos a ver a los rurales? Ya ves que acabaron con todos esos tipos que te atacaron. La justicia es algo que puede crecer más y más en nosotros. Si Jesús perdonó, ¿por qué nosotros no? No cabe duda. Eres otro hombre. Cuando estuve en la cárcel, Dios me dio a escoger entre dos caminos. Y escogí el mejor, el perdón. ¿Verdad que tú quieres mucho a Manuel? Sí, Tomasito. Yo daré mi vida para que él no sufra otra vez. A pesar de todo, él nunca ha perdido la fe en Dios Padre. Mira, Tomasito, el Padre siempre dice, hay bendiciones sobre la cabeza del justo. La memoria del justo siempre será bendecida. Ya entiendo. Manuel, a pesar de todo, siempre ha sido bendecido. No solo Manuel. Todos somos bendecidos. Todos fuimos bautizados y somos bendecidos. ¿Qué pasó, Padre? Ese hombre no entiende razones, hija. Pues si quiere, yo voy, Padre, y lo pongo en su lugar. Mejor cállate, Tomasito. No sabe lo que dices. Pues yo nada más decía... Pues nada más no andes diciendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer, Padre? No lo sé, hija. Solo Dios tiene la solución. Se lo dije, Padre. Él no va a descansar hasta que me vaya con él. No. Eso causaría un gran dolor en Manuel. Pero me asusta que él se entere. Dios nos dará la solución justa ante este dilema. Yo tengo la necesidad de decirle la verdad a Manuel. En ese caso, no temas. Tú no has hecho nada malo. Pero es que no sé cómo lo vaya a tomar Manuel. Ten mucha fe, hija. Manuel es muy duro. Va a ser muy difícil convencerlo a vender. Pero a ver, haz entender a Ramiro. Ese no sabe ni quién le cargó el muertito. Yo sugiero que se queden así las cosas. Eso, pero haz entender a Ramiro. Te invito un trago. Ya hace sed. Que sea pronto, porque Ramiro está con una caliente en el sol. Pues cómo no, si se le va la paloma viva. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te invitan una copa? Viejo gorrón. Bueno, si tuviera dinero. Está bien, viejo. Cantinero, un trago fuerte para el viejo, por favor. ¿Y qué nos cuentas de nuevo, viejo? Porque en este pueblo nunca pasa nada. Pues fíjense que me acabo de enterar que Manuel va a representar a Jesús en el Vía Cruz. En el Monte del Calvario. A una fecha que ya se llene. Bueno, ¿y cómo es eso de que a un expresillero le den la preferencia? Manuel es una buena persona y la vida le está dando otra oportunidad. ¿Es cierto, viejo? Yo no digo mentira. Martíno. ¿Me permite unas palabras? Pues no hay de otra. Ustedes dirán. Mira, yo sé que usted ya está enterado de que unos tipos apodados el Canelo y el Brujo cayeron, ¿verdad? Sí, de que los mataron ustedes. Nosotros solamente cumplimos con nuestro deber. Entonces, sí está usted enterado, ¿verdad? Bueno, ustedes saben que en un pueblo pequeño de todo se entera uno. Precisamente por eso vinimos a verlo. Bueno, ¿qué es lo que quieren? Yo no tengo nada que ver con esos hombres. Tengo entendido que esos hombres trabajaban para usted. Efectivamente, trabajaban en asuntos del rancho, pero en sus vidas privadas yo no tengo nada que ver. Pues el pueblo no opina lo mismo. Usted sabe bien que yo siempre apoyé al municipio. Soy un hombre de negocios y siempre he apoyado a los candidatos a la presidencia municipal. Así que no me vengan a sorprender. Le repito, nosotros hacemos nuestro trabajo y cumplimos con nuestro deber. Muy bien, pues adelante. Que tengan buen día. Con permiso. Ándese con cuidado, Ramiro. ¿Qué pasó? Ayer vimos a Manuel y no sabe nada. Entonces están perdidos. Ahora nos van a tener vigilados. Para mí que fue ese padrecito el que me echó a los rurales. Entonces no vamos a poder ver a Manuel ya. Pues ahora ni para dónde jalar. Pero hay una solución. ¿De qué hablas? Ayer el viejo Rufino nos contó que Manuel va a hacer el papel de Jesús en la crucificación. Pero vamos a estar expuestos a los ojos de todo el pueblo. Pero recuerda, va cargando una cruz. Y pueden pasar accidentes. Vamos a buscar que haya un accidente y que quede deliciado para siempre. Es una idea muy descabellada, pero no imposible. Además, siempre tiene accidentes. Así que hay que esperar y estar atentos. No sabes, primo, todo lo que te agradezco, el trabajo que has hecho aquí en el rancho por mí. Ni lo digas, primo. Por eso somos parientes. Me hubiera gustado tanto que mis viejitos vieran su ranchito terminado. A mis tíos les hubiera dado mucho gusto. Y más verte ya en el rancho. Yo alabo a mi Dios y le doy gracias por haberme dado la fortaleza de soportar todo allá en la cárcel. Sí, Dios es grande. Ya llegó la comida, muchachos. Qué bien. Anden antes de que se enfríe. ¿Y con qué no lo vamos a bajar? ¿A puros brincos? Mira qué guardadito te lo tenías. Y esto se ve delicioso. Pues se ve bien sabroso, ¿eh? Está. Vaya, sí que traen hambre. Pues sí, como que hemos chambeado todo el día y creo que ya no la ganamos. Estuvo buenísima tu comida. Qué bueno que te gustó. Aparte de tener la mujer más hermosa, voy a tener la mujer que cocina más sabroso en todo el mundo. Claro, cuando nos casemos. Ah, ¿ya te estás animando? Al padre le dijiste que a uno. Primero quería levantar mi ranchito y pronto voy a tener una buena cosecha. ¿Y por qué no? Una bonita familia. ¿Qué te pasa, María? Tengo algo muy importante que decirte. Pero no me gusta cómo me ves. ¿Qué te sucede? En tu ausencia, Ramiro siempre me ha cortejado. Yo nunca le he hecho caso, pero... Ya no me digas más. Entiendo que estuviste mucho tiempo sola, que los hombres te sigan. Él es hermosa. Pero escúchame. Él siempre me ha pedido que me vaya con él. Y yo le prometí a tu madre que te esperaría. Y nunca te he olvidado. Y no dudes de mi amor. Yo siempre he sido solo tuya. Yo te recordaba de día y de noche en mis oraciones. Siempre pedía a Dios por ti y por mí para que me diera la fortaleza de entender todos los cambios que se acercaban a mi vida. Estoy gozoso de saber que eres la mujer que siempre he soñado. Perdóname, amor, por no decírtelo antes, pero tenía mucho miedo de perderte. Te quiero mucho, María. Yo a ti también, pero... Dime, ¿qué piensas hacer? Yo creo que nada. Los rurales me dijeron que no era conveniente que me metieran problemas. ¿Entonces ellos ya se pueden acercar a nosotros? El que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra. ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué tal, viejo? ¿Qué nos cuentas? De contar, de contar hay mucho. Te escuchamos. Y si los vale, haz tú unos tragos y te invitamos. ¿Qué sabes de Manuel? De Manuel... Hablar de un amigo como que no está bien. Pues entonces no hay trago. Ey, 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 ey. ¿Y qué, mi trago? Te escuchamos. ¿Los vale? Haz tú unos pesos y te damos para que te la cures. Este, como Judas, por 30 monás vendió a Jesús. Todo por unos tragos. Bien. Paren oído. ¿Qué querías saber? ¿Qué anda haciendo Manuel? Manuel. La iglesia del Santo Sepulcro se encuentra en el barrio cristiano de la ciudad antigua, es decir, de la ciudad vieja de Jerusalén, lugar donde Cristo fue crucificado y sepultado y también donde resucitó. Es uno de los sitios más venerados del cristianismo y es un importante destino de peregrinación cristiana desde el siglo IV. Este lugar ha sido identificado como la colina del Gólgota o Calvario. La colina se menciona en el Nuevo Testamento como punto de crucifixión. Esa iglesia posee cinco de las catorce estaciones de la cruz, los últimos lugares donde Jesús caminó y en su interior hay capillas y salones con varios artículos, objetos asociados con Cristo, incluyendo la piedra de la unción, lugar en donde su cuerpo fue lavado y ungido después y justo antes de su entierro. Ahora bien, la iglesia de la natividad se ubica en Belén. Al sur de Jerusalén fue construida sobre una cueva conocida como el lugar de nacimiento de Jesucristo. Dentro de la cueva hay un altar y una estrella de plata que marca el lugar exacto del nacimiento de Jesús. Ahora bien, les he dado esta plática para que todos ustedes sepan más sobre la vida de Jesús de Nazaret. ya que, pues, ustedes, todos ustedes, van a ser parte de las últimas horas de vida de Jesús. Ya en estos días vamos a preparar todo para llevar a cabo esta gran tradición. Por ahora es todo. Les doy las gracias por su asistencia y que Dios me los bendiga. Los veo muy contentos. Sí, Padre, todo en esta vida tiene solución. Manuel es una buena persona. Así es, hija. Por eso le pedí que personificara a Jesús. Para mí es un gran privilegio. Además, ya tengo la cruz que mi padre fabricó. Es preciso que ustedes estudien muy bien los dos, ya que tú y María tienen los personajes principales. Y le agradecemos esta gran oportunidad. Muchas gracias, Padrino. Nos despedimos. Muy buenas noches y que Dios me los bendiga. Gracias. Maldita sea. No poderme acercarme a María. Tengo que buscar la forma de acercarme a ella. A mí nadie me rechaza. ¿Qué sucede? ¿Qué fue lo que pasó? Viejo Rufino habló. Las copas lo hicieron hablar. ¿Y qué pasó? Con la novedad. Manuel dijo que cuando cumpla su compromiso irá con los rurales. Él sabe muy bien quiénes fueron los asesinos del candidato. Hay que ver la forma de callarlo. ¿Ya empezaron los preparativos? Tenemos una idea. ¿De qué se trata? Como te dije, tenemos un buen plan. López, en estos días va a ser la celebración del Vía Cruz si se acercan todas esas fiestas y vamos a estar bien ocupados. Tienes razón, mi comandante. A pesar de que es una fecha santa, siempre hay malvivientes queriéndole hacer mal a los demás. Pues por eso te digo que vamos a estar muy ocupados. Tenemos que pedir refuerzos al municipio. Lo bueno es que el tal Ramiro ese ya se calmó. No te confíes. Ese desgraciado en cualquier momento nos da una sorpresa. Así que hay que estar bien en alertas. Bueno, tómate el café porque nos vamos. ¿Hijo? 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 Es un milagro. Gracias a mi Señor, Él te ha traído a mí para que yo te pueda ver. Padre, perdón por haberlo abandonado todo este tiempo. No te preocupes, mi hijo. Me has dado una gran sorpresa. He venido para quedarme, para estar siempre a tu lado. Al Padre Ignacio le va a dar gusto, mi hijo. A propósito, voy a participar en la representación del Calvario de Jesús. Manuel, quien estuvo preso, él va a ser el papel de Jesús. Yo lo conozco, papá. Me da mucho gusto por Manuel. ¿Cómo que tú lo conoces? Es una larga historia, que pronto le contaré. Hoy es el gran ensayo, mi hijo. Ven, vamos. ¿Quieres? Sí. ¡Gracias! A ver hijos míos, quiero su atención, así que dejen lo que están haciendo y escuchen unas palabras que en la vida diaria les pueden servir, les pueden ser de gran utilidad. No es una debilidad, sino una fortaleza pedir perdón. Es una manera de mostrarnos vulnerables ante quienes queremos demostrar que realmente estamos arrepentidos. Nunca es demasiado tarde para pedir perdón. Nunca es demasiado tarde para enmendar nuestros errores y aceptar que nos hemos equivocado. ¿Verdad, Manuel? Así es, Padre. Jesús en la Biblia dice, deja que el perdón sane tu alma y te libere de la carga que llevas encima. Muchas gracias, Manuel. ¿Ya ven hijos? Dios es grande. En efecto, Padre, la Biblia dice, el Señor en todo momento pone en mis labios su alabanza y las almas se alegrarán, engrandezcan al Señor y se alejarán todos sus temores. Muchas gracias. Que estas palabras se queden en sus corazones. ¿Qué bonitas palabras? Todo está en la Biblia que tú me regalaste cuando fui sentenciado. Qué bueno que te sirvió de algo. Fue mi única compañera dentro de ese infierno. Ya verás que con el tiempo todo solo fue una pesadilla. Tienes razón. Ahora solo tengo que concentrarme en Jesús y en dejar todo atrás. Sí, amor. Es una bendición que vayamos a personificar a Jesús y María. Bendito sea Dios. Pues ha sido un día largo. Eso es todo por hoy. Les doy las gracias y nos vemos mañana. Sean puntuales y pueden retirarse. Muchísimas gracias. Gracias. Padre, ¿qué crees? Le tengo una gran noticia. Y vaya que sí es buena y grande. Tantos años han pasado, pero tu mirada sigue igual. Arnulfo, ¿verdad? Sí. Así es, padre. Vengo a cuidar a mi papá. Haces muy bien, hijo. Tu papá necesita de mucha atención. Cuídalo mucho. Así es, padre. Así lo haré. Es más, tú también vas a salir en el Calvario de Jesús. Gracias, padre. Es el mejor recibimiento que podría esperar. Hacer. Porque, hoy en la universidad sema el cuadrado. Y que es el que no se podía esperar. Ahora no me tola. Housing. Y que es el mejor espacio. Y que es la mejor Mia. Hacer. Hijo mío, nada podrá impedir llevar a cabo la voluntad del Padre. Hágase en mí según tu palabra. Dime aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Oh, mis hijos. Esto que les estoy compartiendo son relatos evangélicos. En este caso, en este relato, tenemos a Judas Iscariote. Que, como ya bien lo saben y lo recuerdan, después de darle un beso a Jesús en la mejilla, lo entrega a los judíos a cambio de 30 monedas de plata. En verdad os digo que no comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Tomad y bebed. Esta es mi sangre que será derramada por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Os digo, uno de vosotros que cena conmigo me va a entregar. Hijos, ya mañana es el día, así es que sean puntuales. Ya. Y que Dios nos ayude. Ya pueden retirarse. ¿Estás bien, amor? No lo sé. Me siento tan diferente. Creo que te has metido mucho en el papel de Jesús. Sí, eso debe de ser. ¿Sabes? Apenas hasta este momento he entendido todo el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Y poca gente lo ha entendido de esa manera. Creo que a partir de este momento mi vida va a cambiar. Dirás, nuestras vidas. ¿O acaso ya te estás arrepintiendo de nuestra vida juntos? No, pero... resiento que algo grande va a pasar. Ahora serán las cosas tan diferentes. Gracias, Padre, por darme la oportunidad de conocerte. y darme la oportunidad de vivir llevado por tus manos. Si ustedes me entregan lo acordado, yo les entrego a Jesús. En verdad os digo que no comeré más hasta que se cumpla en el reino de los cielos. Esta es mi sangre que va a ser derramada por ustedes. Haced esto en memoria de mí. Uno de ustedes que está aquí conmigo me va a traicionar. Un saludo. Un saludo. Amén. 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 En verdad te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. María, ay Dios. Padre, ¿por qué me asabas? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¡Ajárenlos! ¡Esos hombres son asesinos! ¡Atrápenlos! ¡Ajárenlos! ¡Alto! ¡Ajárenlos! ¡Alto! ¡Ajárenlos! ¡Me rindo! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Me rindo! ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta! ¡Bájen las manos! ¡Órale! ¡Más un movimiento! ¿Por qué, Adipri? ¿Por qué? María, Adipri, ya no lo mataron. María, Adipri, ya no lo mataron. Que la abuela, Adipri, ya no lo mataron. ¡Entendé! ¡Nada! ¡Llévanelo! 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 Hola, hola, ¿qué tal? Mi gente hermosa, les habla su amiga Estrella Armada Cervantes. ¿Qué les pareció la película? Espero que la hayan disfrutado Y bueno, recuerda suscribirte a este tu canal Si no te has suscrito, activa la campanita para que disfrutes de nuestras historias. También, si tienes alguna historia que tú quieras, que creas que es buena, pues dinoslas ahí en tus mensajes. Dime qué es lo que quieren ver y yo trataré de hacer lo que a ustedes les gusta. Porque aquí en Estrellas Productions hacemos las películas al gusto de todo mundo. Muchas gracias por estar aquí, tu amiga estrella Almada Cervantes. Hasta la vista.